Si, 3-0 esa wea Igual caleta una hora y media wea, por pico Yo pensaba que aquí en Santiago nomas era el largo de los piques, pero... Parece que ya también por los platos Si, pues wea, es una mierda la wea Ya, World of Warcraft Classic Ya estoy abriendo el juego Estoy definiendo Estamos de otro lado Ya estoy en la pantalla para empezar Enterworld Ya, dame un segundo Ya, listo? Ya, 1-2-3 Esperen, gracias 1-2-3, vamos Nosotros ya llegamos al mismo punto en el que estábamos con los palas? Si, pues wea Ya, wea, rápido Ya A ver A ver No te debo Ya entraste? No estoy viendo Ahí estáis Ahí estáis Ahí estáis Ready Ya es Ahí estáis La arma que me estaba terminando esta. Vamos echando a los bul belonged Ya estáis Aquí tenemos al lado la quest de los kills, de los Crystal kill Completemos esa chain y de ahi nos vamos al Princess Must Die y nos vamos a Underward Thomas Esa es la hoja como mas asible que podemos hacer porque las demas son rebeludas, la total ya esta joven Estalladas pues son todas de nivel alto asi que si vamos para allá no Ah vale pero primero vamos a Stormwind a completar la de shipment Stormwind y aprovechamos de aprender profesión Va a ir agarrando la hueá en el caliente Ya bueno Ok Ah ya aprendí el Tools of Weakness Te voy para añadir tu contra de mobs que sean fortes Te voy a naar Dive startup Dive startup Ya con esta pasada le peda ¡Suscríbete! 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 ¿Pero le diste las características que hay en la web? ¡Suscríbete! ¿El debo va a ser más malo? ¡Ah, sí! Sí, eso sí ¿Tienes algo? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oye, rotarararararabe! ¡Cuid speech! Todavía alcanzáis al mandamiento. anticowingee ah ya ya, bueno ahora ¿a qué lo voy a bajar tú? como a las 5 y media voy a salir de la casa y ahí voy a partir como camino a pero queréis que pase por ahí por el colito porque voy a pasar por el camino internacional yo tenía pensado dejarlo ahí en la casa ah ya porque no hemos visto ¿te conviene el colito de la casa de mi vida? ¿puedes llevar ahí? si porque si me lo toco por Valpo me agarro todo el taco de venir a España no me conviene para nada buen luck friend me voy a voltear me voy a voltear, me voy a voltear ¿aló? ¿aló? voy camino a aprender ingeniería que queda al última en el último rincón de esta hueá ahí está el plane y el mini tiene que estar aquí mismo si, si está ahí mismo lo bueno es que tú como como ingeniero tú así es la hueá de la la chef que quedas la después se puede hacer esto un alquilar aquí va este combate considerando que aquí no se puede comprar nada en un alquilar esencial es una buena A ver, aprendí ingeniería... y ahora tengo que aprender Mining... Mining, Mining... Jota, no sé dónde está el buen de Mining... Acabamos de hacer el de Blackson Egan... Pero no hay ningún guardia cerca al que preguntarle... Están todos velados, está bien... No hay ningún tipo de pelea... En estos servidores los goles de la gordo no te pueden atacar... Si tú no peleáis con ellos... No, pues si es roleplay también... O sea, aquí no hay ningún tipo de pelea... No, pues si... Por eso... O sea... Por eso eligieron... Server RP para... Jugar Hardcore... O sea... No, no encontré ni un guardia... Me tuve que volver a Trade District... Para encontrar un guardia... No sé qué más hay león... No sé qué más hay león... Ah... Ahí... ¿Dónde alguien me dice...? Bueno, voy a encontrar un guardia, ¿no? Bueno, voy a estar ahí mismo... Bueno, mi dios... Ya si... Ya ahí voy a tirar piedra... Voy a volverme a Gold Tire... Así que ando nomás... Mientras... Hoy ya está bien Gold Tire... Hoy ya está bien Gold Tire... Hoy ya está bien Gold Tire... Ya bueno... Si voy a tirar piedra nomás... En verdad el curso de weakness no me sirve... Mientras estemos aquí... Con estos guanes que mueren rápido... No sirve para jugar como Hogger... Guanes que duren más... Ahí ya me puedo tanquear un poco a joder... Con evasión... Bueno, pero ahí falta ese gameplay... Ahí... Ahí vemos que ando... Pero... Nivel 10 saca el Boid Walker... Creo... Creo que sí... Si lo saco nivel 10... Mejor que... Porque afiante... En general el Boid Walker queda tan chérico... Si, pero igual... Tenis que cachar bien como generar agro con el Boid Walker... Pero... La idea es... Si el weón es litio... Un weón brígido... Dejar que... El Boid Walker le pegue un par de papes... Antes de empezar a pegar... Seguro... No... Si le batimos pegando... Al mismo tiempo... Nos vamos a ir a la mierda... ¿Ya te vas a esperar? No te lo abrimos... Ah... Aprete un mailbox... Y me sale... Hardcore, mode... Is in after... Mailbox access... Is block... Ya... Hay una web del Hardcore... Que bloquea las acciones... Está más escondido que la chucha del tren. Tienes que comprar una pica, ¿no? Sí, ahora compré. Ya no pide nada. Ya listo, voy. Ya estoy. Estoy. Pero vamos por el camino, ¿no? Ya podía hacer potas en teoría, ¿no? Ya va a necesitar siempre andar con una pota de emergencia. Ah, ya es drop entonces la hueá. Bueno, el bug estaba hace mierda, bueno. Pega caletas a ver. Bueno. Ya. 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 No tengo tres Yo no tengo ninguno, bueno Me han dejado puros pescados, culiados, que no gelían nada, bueno No le acabo Creo que soy Nada No, bueno, bueno It's too far away No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Ahora voy que no me dejan nada, ¿me entiendes? No Nada Todavía no, bueno? Todavía no Todo el rato No sé, estoy cachando que voy a tener que hacer una masacre de murlocs para que me deje en la huevo Y me dejaron uno Cuatro, son cuatro Ahí murió uno, ahí murió uno Están pegando, va? Esa me tiraron cuatro o no si ya lo murio jajajaja jajaja si me tiraba a 4 de los mas que 1 le empezó a llegar a alguien o 2 me traga a nadie pulimos de lejos o no 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 o 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 se muere se muere se muere se muere se muere se muere inventario es full no estamos abiertos No Qué recompensarás ahora A un... Caminando mucho No sé No sé ¿Es un corte de guarda no va a correr? A ver No te vale Ah, medio violoso, que le voy a correr Un saludo, que le voy a correr Vamos primero por aca O no, a nuevo Por aca Mmm, cual combina? Se agarrará en... Voy a agarrar las quests del lado Pero vamos a la de arriba primero La de salida es fuerte Hay unos pibes ahí, me tengo a los No se Como se hace la cara Es como el día Cuando vive una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum! ¡Arroja! Te voy a sacar a un P... me... 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 Uy ¡ Senaw, pulió un... Pulió el lobo, wey! En... nivel 10 Se va a correr, no no sé Ey... No, no, a... No, a ped... ...no, en el barro se le va... No sé si se guarde, se habrá muerto Ahí viene un murloc Se fue... ¿Qué hay sin? Deja de comer Hay varios buenos que andan patrullando igual Corriendo ¿Está culiado vivo? No sé cómo No sé cómo ¿Pero está en la guild? Si está en la guild después se está jugando ¿O se está jugando? No está en la guild Ah, yo no había la guild Están pegando más ahora Ese buen era nivel 10 Ese buen igual le salvamos la vida al guarro cuidado bueno Si pero no tiene heroic en el nombre o es algo raro No, no, es una O de gato No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no le estaba pegando al... No le estaba pegando al huerto, bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así que igual un valor No voy a hacer nada para ayudar a ese bueno No, no nos sirven No, no, no Pero queda un combate igual No, 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 no No, no No tengo comida No, no he tenido algo de comida Ah, si tengo pescaisos, pero que cubre alguna mierda Va a haber que comprar comida después A ver ese guarro que está haciendo Aliminar una hueá y recoger el cuerpo Bueno, pero bueno, me está recibiendo a mi Con razón te fuiste Vete a la hueá No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Te vi buena reacción Ahora podemos ir Cuidado, ¿tenes esta güey? ¿tenes esta güey? No, porque no puedo agarrarlo Bueno, bueno, bueno Ya, ese mundo es culo El nivel 10, así que ni tan nada Vamos No, ¿tenes esta mi ejemplo? ¿Tú高ës? Es decir, ¿estos lo puedo agarrar? ¿No hay mas a tu, fuera? Me lo necesito Lo es esta juке Lo es esta juca O, ¿ca está esa es? ¿cK Rules? ¿Yo estés aquí? ¿no? ¿iona cuánta? ¿a ha hecho eso? Se están gileando con algo Ah, no hay agachón Bueno, vamos a ver esta huella por favor Pero no vamos a tomar las cosas del campamento Mantenemos de huella, lo ponen izquierda, ponen izquierda Me quedé bien Creo que el nivel 8 saco evasión, bueno Creo 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 que el nivel 8 saco evasión Puede estar conmigo Ya se lo voy a terminar, voy a alcanzar a terminar la cuesta de... De ahora La de los... Dame un segundo, me están llamando Dale, dale ¿Aló? ¿Sí? Hola, bien, ¿tú cómo estás? Gracias Sí, no te preocupes, estoy bien Sí, no te preocupes Sí, no te preocupes Sí, sí, bueno Bueno, qué bueno, porque bueno, hoy día tuve este, y en lo personal bueno, yo no quedé contento con mi desempeño Bueno, y igual... Bueno, y igual... Cristo Ferrer, ¿cierto? Sí, él me dio varios tips y varias recomendaciones Sobre varios puntos bajos que tenía que podía mejorar, así que... No, súper agradecer eso, así que... Bueno, nos vemos para la próxima semana... Yaco, muchas gracias Aló Ya ¿Voy a ver algún vendedor por acá, donde puedes vender hueás? Eso mismo estaba buscando, pero no encontré ni una hueá No, no ha visto nada A ver, para esa hueá, para allá, pues En esta casa, ¿dónde venimos? Hay igual los 113 que tiene un white wall Segundo Igual es buena idea, si queremos hacer Hogger, esperar a al menos tener más nivel que Hogger, weón Sí, de paso Un nivel más, por último ¿Te pase comida o no? Sí, de paso ¿Te pase? Sí Reiso No, no, no la tengo, pero ya no la necesito Ah, bien Bueno, este buen vende... Todo, ¿no? ¿Vende qué? Vende hue... Huea roja, dice ¿Y vende... Balsas, también? Oh, ¿verdad? Ah, voy a comprar una hueá en... Me alcanzo... Yo, hueá, voy a comprar una Y voy a comprar también en Ciglian Las zorras Cuatro pociones de... De Ciglian Se le caen las botas, es más distinto Ya... A los... A los... A los hueones... A los lobos y a los otros que están en la carrera Y acá también se agarran las maderas que nos tiran Hay una plantita ahí ¿Dónde están las maderas? Ok, eso... Bueno... Al lado de los árboles Ok Tengo un lobito... Ok... ¿Está pegando el lobito? Le voy a pegar al lobito Le voy a pegarle a loco Ok, ya está Márren... Chau, te sal Eve ¡Más! Zom customers No, 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 no. Hay una diferencia super grande entre el melee o el hunter Lo que sea que pegue con daño físico y los casters Ni es que por ejemplo... Como rogue Si tiras un ataque especial que pida recursos y lo omiseo, lo resisto, lo que guay que sea Se te refunda el coste No todo el coste, si no se... La guay salía a 60, se me refunda a 48 una guay así Pero... Más que la chucha Pero bueno... Si Versus si no se te devuelva nada Si, pues cuando missáis una guay con mana... Viste... Perdiste el mana Y de hecho puedes gastarte todo el mana... Contra un guay que le missáis todo y te quedáis sin mana y no lo pegáis malo Viste el muay que le mataron... ¿Listos no? ¿Listos no? ¿Listos no? No, acá no hay más madera No, acá... Alguien lo vino a gastar Pero igual va a encontrármelo a cada vez, ¿no? Ya, va Ya, va Ojo, cuidado, no salto en el... Ojo, cuidado, no salto en el 3 Las maderas están súper camufladas Son terribles violas La hueá imposible, hay una abeja dando vueltas entre un millón de lodos y azos La abeja libre dando vueltas Y las vacas igual Pero las vacas por último intimidan a algo Tienen patas de puerto, son grandes, no sé Pero la abeja es un anticucho Filete andando para los despegadores Aquí hay una madera Aquí debe haber algo ¿Qué es esto, López? Necesita la madera, pregunto Acá hay una madera, a tu derecha Acá hay otra Yo con esta tenida Si le falta, a ti le faltaría una más Vamos a buscar al oso Al lado del oso hay una madera Un oso más Y ya estamos ¿Dónde hay un puto oso? ¿Dónde hay un puto oso? No, 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 no Puta de aquí no veo ni un puto oso Por acá abajo hay que encontremos Bueno, ven por acá No sé, hay un oso pero está muerto Acá hay uno, acá hay uno Me he hecho la zorra Va a estar al lado de una blancita ¿Te voy a partir pegando, o te espero? No te espero más Voy Voy Vamos a agarrar toda la alcita Voy Voy a subir En la isla que está al medio igual es peludo porque los de fría son magos No, no, mejor evitar eso Son magos que te tiran frostbord un y no es muy agradable Un corno Un corno Yo creo esta hueá Yo creo esta hueá y con eso quedo listoco por hoy Ya igual Ya igual buen progreso en cada uno ahora Gracias Gracias Un cartón Bueno Bueno Una pota de 140 Real shit Una pota de mayor nivel Bueno Ya bueno Voy a correr de vuelta a la isla porque no tengo piedra Bueno Me quedan 17 minutos de piedra Para la alianza Eh Yao, te acompaño corriendo Dos mil Cuatro ¿Por qué? Cuatro Cuatro No sé Dos No es necesario que corramos al aire, podríamos desnudarnos acá nomás. Igual después hay que correr al aire, ¿no? Es que sí, pero es que acá donde estamos completamos la web de los desvías y la de la mina, cuando lo viemos. Ya, pero igual quiero ir a aprender habilidades, pues. Las de nivel 8, bueno, las de nivel 8 sirven caleta igual que las de nivel 10. Es que en nivel 8 te dan habilidades de utilidad y en nivel 10 te dan como una hueá ya que marca diferencias. Pero en nivel 8 siempre tienen una hueá buena. Ejemplo, al mago en nivel 8 le dan front nova, que esa hueá claramente es ultra 1. Ejemplo, al cual los que le dan en nivel 8. Puede que es Fear. Ah, puta, si me dan Fear sería la zorra. Do you need something? Sí. Sí, bueno. Obviamente Fear es como ya solo para escapar porque tiró ahí un Fear y deja la carábulo de otros monstruos, bueno. El Fear es igual. Oye, guardia culiado dice su cara a su cara. es un tanque maquino con eso que es guardia maquinado. Es un tanque osito en Retail, no, esta big big. Bueno el fruto, parece muy interesante crujruto de ellos, pero theavored Everett. con ese weón, se arma sola la weón weón tanquee una mítica 2 como con 180 B-level weón imagínate que el arma que está usando era B-130 weón 130, sí, hice una mítica 2 con un arma y leo el 130, tú captáis los números, así que podéis dimensionar lo que es esa weón bueno hay que entregar esta weón, hay que pegarse al pique y devolver pero lo vale porque nos dan a los dos una weón que no sirve bueno igual tenemos que volver como si teníamos que ir a hacer la quest y el guard, el guard Thomas nos da otra quest, el gong que va en burlo hay que matar burlo así que igual es buena que tengamos, por favor este guión buena, leí igual que me dieron evasion y esa weón ayuda demasiado weón es como para una situación desesperada evasion puede salvarla de la vida y la muerte te da 50% dodge por 15 segundos y eso ahí salen minutos y eso bueno, aquí este puchito entonces ahora ha tenido una course más efectiva para los moths y el timing del castea es así, castea y algo y mientras va volando la primera hueá que tirai le tirai la course a favor si, es que depende también como lo uso, por si no... ah, la mierda no creo que use, depende de cuanto dueren los monos si los monos igual mueren al toque, no voy a tirarle ninguna course porque me gasta mucho marajo que voy a dar pero bueno, el nivel es más alto, el guardlock si tenis dedo y eres como un... como planificado por decir así para usar la skill hueán, tenia un sustain eterno hueán, si tenia...